Hola a todas, os voy a hablar del aceite limpiador My Super Skin de Milla, la marca de cosmética natural que enamora a las celebrities. De nada sirve comprarse una crema extraordinaria si no realizamos una buena limpieza en la piel y esta queda obstruida. Una piel limpia respira y permite que el tratamiento que utilicemos a continuación sea realmente efectivo. El aceite My Super Skin de Milla es un producto fundamental para la limpieza, por eso se ha convertido en uno de los best sellers de la marca. Además tiene el premio de belleza cosmopolitan en la categoría de cosmética natural. Es un producto con un 98% de ingredientes naturales, vegano y cruelty free. Se ideó como primer paso para la doble limpieza y es apto incluso para pieles grasas o sensibles, ya que no altera la piel sino que respeta su pH natural. La doble limpieza se basa en una limpieza de dos pasos, en la que el primer paso consiste en utilizar un producto de base oleosa para retirar el maquillaje, los filtros solares, las impurezas y la suciedad. El segundo paso usa una base acuosa como el gel My Beauty Gel y es el que realmente limpia en profundidad, retirando las células muertas, las bacterias de nuestra piel y desobstruyendo los poros. My Super Skin se puede usar para la doble limpieza o como un limpiador normal, solo hay que aplicarlo sobre la piel seca, masajear y retirar con agua templada. El secreto del éxito de My Super Skin es que con un precio muy económico en el mercado consigue resultados de un producto de gama premium.